Sin saber a dónde ir, amo y dueño de un futuro incierto Una que otra cicatriz, y en el alma un sueño medio muerto Te vi pasar, ay lairara, y en un momento Te quise amar, ay lairara, como en un cuento Y se iluminó el lugar, no te paro de mirar y entiendo Nos teníamos que encontrar, no es casualidad ni atrevimiento Quieres bailar, ay lairara, dijiste quiero Y mi pesar, ay lairara, se hizo bolero Ella, ella es especial, pasa y deja huella y tiene el alma de cristal Ella, sobrenatural, toma mi tristeza y la convierte en claridad Ay te digo que ella, mi debilidad Ella me atropella, ella es mi felicidad Y se iluminó el lugar, no te paro de mirar y entiendo Nos teníamos que encontrar, no es casualidad ni atrevimiento Quieres volar, ay lairara, volar muy lejos Para bailar, ay lairara, que hacernos viejos Ella, ella es especial, pasa y deja huella y tiene el alma de cristal Ella, sobrenatural, toma mi tristeza y la convierte en claridad Ay te digo que ella, mi debilidad Ella me atropella, ella es mi felicidad Ella, ella es especial, pasa y deja huella y tiene el alma de cristal Ella, sobrenatural, toma mi tristeza y la convierte en claridad Ay te digo que ella, mi debilidad Ella me atropella, ella es mi felicidad 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 Quieres bailar, ay lairara, dijiste quiero